En su cuenta de Twitter, el expresidente Funes, que es reclamado por la justicia salvadoreña por robar más de 300 millones al Estado, hizo un llamado al partido ARENA, al FMLN y al PDC de Rodolfo Parker para que se unieran en contra del presidente Nayib Bukele. Existen suficientes elementos de juicio para promover dos iniciativas en contra de Nayib. Una, un juicio político por la ocupación militar de la Asamblea y otros delitos. Dos, su inhabilitación por incapacidad mental para gobernar. Funes también agregó, ¿no se dan cuenta que los aspirantes a diputados se están apoyando en la imagen de Nayib para ganar la elección? Es urgente su desenmascaramiento. Los electores deben estar claros del riesgo que para la democracia implica que Nayib controle la Asamblea y tenga el poder total. Dicho y hecho, los diputados iniciaron un proceso para intentar destituir al presidente Nayib Bukele. El diputado Rodolfo Parker, muy apegado al guión dictado por Mauricio Funes, incluso lanzó un spot de su campaña electoral pidiendo esto. Derrotemos el odio, recuperemos el diálogo, defendamos la paz. Parker apela a que existe el mismo diálogo que tenía con Funes cuando este era presidente. Nosotros nos sentimos, pero muy cómodos con el gobierno del presidente Mauricio Funes, pero muy, muy cómodos. No hemos visto una sola medida, William, en un año de su gobierno que nosotros digamos, pues no, está apartada de los propósitos o de los fines demócratas cristianos. Según una investigación periodística, en esa época, Parker recibía alrededor de 30 mil dólares mensuales desde casa presidencial a través de la extinta partida secreta, práctica conocida como la entrega de maletines negros. El presidente Nayib Bukele tiene la más alta evaluación que ningún mandatario haya tenido a nivel nacional e internacional. A pocos días que se realicen las elecciones de alcaldes y diputados, los partidos FMLN, Arena y Rodolfo Parker queman su último cartucho en contra de la imagen del presidente Bukele. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador.